En pasados días se realizó en Sonson el primer foro ambiental y de soberanía alimentaria, el cual tenía como fin empezar a formular una política pública para que en el municipio se produzcan los alimentos que se consumen. El foro fue organizado por la Mesa de Diálogo Socioambiental del municipio, la cual se ha propuesto que desde las entidades municipales se adopten medidas que garanticen que en Sonson sus habitantes produzcan los alimentos que consumen. Compañía con la Administración Municipal y la Mesa de Diálogo y las Fuerzas Vivas de la comunidad estamos reflexionando sobre cómo trazar o formular una política de soberanía alimentaria que recoja lo que se llama seguridad alimentaria. Nosotros como comunidad produzcamos, definamos en qué momento y cómo producir y qué producir. Tenemos que tener en cuenta que nuestra agricultura tradicional se ha perdido un poco, que la agricultura a partir de los años 2000 y pico para acá se ha transformado en monocultivos, entonces ya hemos perdido esa tradición de la agricultura tradicional, eso es lo que estamos reflexionando hoy para sensibilizar a las comunidades y empezar a trabajar con las comunidades cómo formular esta política, porque debe ser un trabajo de las comunidades, no solamente de la Administración Municipal, sino de la comunidad. Haciendo una reflexión profunda, pues miremos cuáles son los problemas que tenemos en el medio ambiente para que a través de esta política pública podamos darle solución a esos problemas. Para la Administración Municipal, este tipo de encuentros son importantes, a la vez que ayudan a realizar un diagnóstico de las problemáticas ambientales y alimentarias de Sonson. Como conclusiones, pues vamos a terminar en la elaboración o la construcción de un diagnóstico ambiental colectivo en la cual va a ser presencia las instituciones, las comunidades y en el cual buscamos como contexto tener unas líneas estratégicas en el desarrollo de unas políticas ambientales fuertes en la producción agrícola sostenible en el territorio del municipio de Sonson. Creo que el producto final es una política pública con respecto al manejo eficiente del sector agroambiental, lo que tiene que ver con nosotros. Y de acuerdo a eso, definir cuál va a ser la política pública con respecto al manejo agroambiental del suroriente antioqueño, porque es Sonson, pero a su vez, sobre todo en el caso del aguacate, mire, que está en abejorral, se está expandiendo en aliño, lo del cultivo también del limón tahití. Entonces es una política para mí muy regional, porque tiene puntos muy comunes, como es la parte de la vocación agropecuaria de todo el suroriente. Una de las conclusiones que dejó el Foro Ambiental y de Seguridad Alimentaria es que Sonson tiene que establecer políticas claras para que el desarrollo agropecuario del municipio no genere fuertes afectaciones al medio ambiente.